Bueno, gracias al caricaturista Orestes por esta bonita caricatura de mi papá. Y casualmente ayer, miren qué cosa tiene la vida. Ayer en La Habana, un programa de televisión, el comediante Juan Carlos Hernández, conocido como Juan Carlos el Gordo, todo el mundo lo conoce así, se le ocurrió hacerle un homenaje a mi papá, gesto que le agradezco muchísimo. Nosotros cogimos lo que él hizo y le agregamos un par de cositas más. Y ahí está lo que salió ayer en la televisión cubana. Y lo que le agregamos nosotros, un poquito más. Pónganse ahí, por favor. Buenas tardes. Nuestra sección hoy quiere rendir merecido homenaje a Lionel Valdés. Lo recordarán por una frase muy famosa. ¡Me sigue! Lionel nació el 9 de marzo de 1935 en La Habana. Empezó muy joven de locutor en la emisora 1010, en el programa Ronda Infantil a los 11 años. Fue actor dramático y cómico y un gran monologuista. Trabajó en todos los medios, cine, televisión, radio, cabaret, y en todo siempre se destacó. Vivió sus últimos años en España, donde trabajó en todos los medios también. Siempre fue un artista muy querido por el pueblo, porque era un hombre extremadamente popular. Falleció el 5 de septiembre de 2010. Gracias, Lionel, por tus enseñanzas y tu buen humor. Siempre te recordaremos. Disfrutemos de Lionel en San Nicolás del Peradero. Yo quiero que cuando el alcalde levitino, el honorable señor Don Nico Rutina, pernocte en este habitáculo, todo este habitáculo, Bungo, ¿dónde uno está? Sí, señor. Pues creo que todo esté correcto. Me estoy. La ceniza, senador. ¿Cómo senador de Gato? Ya nosotros borramos los senadores aquí de Mápagos. ¿Qué es ese Gato? Yo soy aquí alcalde de Fallos. No, 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 de facto. No, no, sin de facto ninguno. Para un alcalde como tiene que ser que no vaya. Yo soy animal, de facto. No, no, de facto no, eres un alcalde como este. Yo soy animal, de facto, de hecho. Sí, pero he hecho bien, no, sin de facto. Manos, que ustedes pueden entonces hacer esto. No se pueden estirar con un poquito. No, no, padre. Más para acá. Entonces, para los lados. Ahí, ahí, más para acá. Entonces, para otro lado. Oye, se va a volver el nombre. Ya, 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 ya. Necesitan flexibilidad. ¿Qué pasa? ¿Qué te mata? ¿Qué te mata? ¿Qué te mata? No, me siento más bien que el que... Oye. ¿Cómo se siente después de la siderugia? No, usted dirá la cirugía. No, usted dirá nada. Yo ya dije. ¿Cómo se siente usted después de la siderugia? Bueno, me siento un poco vacío. Es que el que tiene muchos bocanos vitrales tiene que estar vacío. No, no, yo siento desmopivado. Tómate un par de CPSA. Doctor, ¿usted cree que deba? Bueno, si debes o no, eso pregúntale a tu banco. Pero la CPSA es muy buena. Primero y principal es quitracic... Quitracic... Citra... Cicrotiza... Citra... Cicatrizante. Eso mismo. Segundo y principal, tiene elevadura. ¿Entendiste? Eleva y dura. Te ahorras el viagra. Pero, muy importante, tienes que tomarte esa cerveza a pico de botella. ¿Y por qué, doctor? ¿Por qué a pico de botella? Porque te quité el vaso. Si no tiene vaso, ¿cómo te la va a tomar? Mira cómo se da la ventana. Saca la lengua. Tira una trompetilla. Y ahora di... ¡Vieja loca! ¡Vieja loca! Más fuerte. ¡Vieja loca! ¡Vieja loca! Oiga, oiga. ¿Y eso me sirve para mi... Lo que tengo yo en la boca del estómago? No, eso que la vi de enfrente me cae mal. Le he tenido problemas con ella. Es una chismosa. Llamó a la policía el otro día diciendo que aquí estamos haciendo operaciones ilegales. ¿Y es cierto? Mírame en la cara. ¿Tú qué crees?